En el océano pacífico, aquí está saladita la huella. Aquí el marido bañándose, le subo al zoom para que se vean qué es él. El marido bañándose, le subo al zoom para que se vean qué es él. El marido bañándose, le subo al zoom para que se vean qué es él. El marido bañándose, le subo al zoom para que se vean qué es él.